Noticias de Ligas Mayores en especial de mexicanos, ya debutó el 116, después de dos años de sequía fueron dos los mexicanos que debutaron, Roberto Zuna y Arnold León, también se trata de otro caso de Martin, que la Liga Mexicana del Pacífico es considerado como mexicano, en Ligas Mayores viene como extranjero, como que nació en Estados Unidos, pero hablando del caso de estos dos, Arnold León lo hizo y lo hizo bien, le pegaron, al final logró sacar un ponche, que fue el último out del encuentro, pero pues entiendes el nerviosismo de por fin debutar, el año pasado esto con organización, un día se vistió, se uniformó todo, no vio actividad y lo bajaron, ahora fue la diferencia que sí jugó, pero el otro día ya estaba en AAA, la buena noticia por este jugador es que se dice que próximamente será subido a Ligas Mayores y así va a estar, pero de entrada ya debutó, ya sabe lo que es tirar en Ligas Mayores, de hecho cuando ponchó al tercer, cuando se logró el tercer out, que fue el primer ponche, lo celebró bastante, lo celebró bastante efusivo, podríamos decirlo así, este jugador que lo hemos visto con los tomateros de Culiacán, muy bien por los mexicanos que sigan debutando, esperemos ver más mexicanos en Ligas Mayores, Roberto Zuna con los Blue Jays de Toronto, lo está haciendo impresionante, Roberto Zuna es una de las piezas claves ahora del manager, promete a cada rato en diferentes circunstancias, está tirando mucho, está teniendo bastante actividad, está tirando en promedio cada dos días y es algo muy bueno para este pitcher jovencito, que próximamente, bueno ya es una de las promesas de los Blue Jays de Toronto y lo está demostrando, esperemos entonces que Arnold León regrese y lo haga bastante bien, como lo está haciendo Roberto Zuna. Yo soy Daniel Escalante para Foro 4 TV.